Pues de una vez, de una vez. Así es Israel, hay buenas noticias, ya todavía vamos a estar registrando condiciones mucho más agradables, vamos a estar descansando de las precipitaciones, pero les adelanto, el sábado de nueva cuenta va a llover. Hay que cuidarse mucho la gente que padece de la presión. Exactamente, 997 milibares, lo normal es entre 1012 y 1013, si se sienten mal ya lo saben, es muy importante que vayan y se chequen porque está demasiado baja la presión. Muy bien, adelante con los detalles. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y efectivamente, ya como les estábamos comentando, en este momento la presión atmosférica aquí en el puerto de Tampico se está registrando bastante baja, según información de Comisión Nacional del Agua y ya nos lo ha confirmado Capitanía de Puerto, tenemos 997 milibares aquí en el sur de Tamaulipas, cuídense mucho, lo saben, ya se los había dicho, lo normal en nuestras zonas es entre 1012 y 1013, vamos a estar checando la presión atmosférica para proporcionarles la información correspondiente en el transcurso de estos próximos minutos. Mientras tanto, podemos apreciar aquí en el mapa del territorio nacional como ya se ha formado la décima tormenta invernal de la temporada. Esta décima tormenta invernal está afectando principalmente Baja California y Sonora. En el transcurso de estas próximas horas estará generando lluvias de carácter fuerte, las cuales también estarán ocasionando problemas hacia Chihuahua y en Durango. La mayor parte del noroeste del territorio nacional se va a estar viendo afectada con el desplazamiento de esta décima tormenta invernal, que también va a estar afectando en el transcurso de estas próximas horas la cercanía de un sistema frontal. Este frente frío está ubicado en la Unión Americana y estará generando desprendimiento nuboso hacia la porción norte y noreste de nuestro país, ocasionando que también se incremente la probabilidad de precipitación. Sin embargo, no se está pronosticando que las lluvias en esta zona sean igual de fuertes que en el noroeste de nuestro país, pero van a estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el transcurso de la tarde y también por la noche. Aquí en el litoral del Golfo de México continuamos con buenas noticias. Ya desde el día de ayer les habíamos estado comentando que la probabilidad de precipitación se iba a estar registrando bastante baja, oscilando entre un 10 y un 20%, y los valores máximos de temperatura se iban a estar incrementando, sobre todo en el transcurso de la tarde. Para el día de hoy aquí en nuestra zona esperamos un valor máximo entre los 24 y 25 grados centígrados, condición de cielo bastante despejado, y esto se debe a que ya tenemos menos entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Todavía esta entrada de humedad está afectando la porción occidente y centro del territorio mexicano. Aquí en nuestra zona podemos apreciar claramente cómo el cielo se mantiene mucho más despejado y esto es lo que va a estar permitiendo que se incrementen de forma paulatina los valores de temperatura. Sin embargo, en el Golfo de México y también en el interior de nuestro país predominan las bajas presiones. Estas bajas presiones son las causantes de que todavía se estén registrando niebla y esta baja presión aquí en nuestra zona. Recuérdenlo, hasta el momento 997 milibares, lo normal entre 1.012 y 1.013 milibares. En el resto de nuestro país los valores de temperatura se van a estar registrando bastante cálidos, incluso cercanos a los 30 a 31 grados centígrados hacia el Caribe mexicano y muy baja probabilidad de precipitación. Si es que ya lo saben, más adelante les estaré informando las condiciones actuales y el pronóstico para estos próximos tres días. Ya veremos cómo se van registrando las condiciones en cuanto a la presión atmosférica. Ya se refiere porque vaya que se está registrando bastante baja aquí en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Más adelante les estaré proporcionando las condiciones actuales que les adelanto. Para este fin de semana se incrementa la probabilidad de precipitación hasta un 30% a partir de la tarde-noche de este próximo sábado. Antes de despedirme les quiero comentar que en vigilancia automatizada queremos que estés mucho más seguro y te ofrecemos nuestra alarma inteligente que es un sistema de automatización para casa u oficina para que tú tengas el poder de la alarma en tus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android, iPad y no requiere línea telefónica. Se puede activar esta alarma desde tu celular cuando exista algún movimiento en tu alarma ya que recibes notificaciones inmediatas en tu teléfono celular que opcionalmente puedes controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos desde tu teléfono. Infórmate a vigilancia automatizada. Excelente día para todos ustedes. Hasta luego. Ha llegado el momento de la segunda sección de pronóstico del tiempo y buenas noticias. Ahorita les voy a decir por qué ya tenemos 20 grados centígrados. Recuérdenlo, en el transcurso de esta tarde estaremos alcanzando un valor máximo entre los 24 y 25 grados. Humedad relativa del 94%, punto de rocío 19 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 19 kilómetros por hora proveniente del sureste. Y las buenas noticias aquí están. Ya la presión atmosférica se encuentra en 1,015 milibares. De haber estado en 997 al inicio de este espacio informativo se ha incrementado de una forma bastante rápida y en este momento ya se encuentra un poquito elevada. Recuérdenlo, lo normal en nuestra zona es entre 1,012 y 1,013. Pero hasta el momento ya nos hemos estado restableciendo. Vamos a ver la siguiente imagen. La salida del sol la tuvimos en punto de las 6,36 minutos y la puesta del sol será a partir de las 18 horas con 14 minutos. Esto ha sido todo en la segunda sección de pronóstico del tiempo. Recuerden, más adelante no se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos. Hace mucho calor en este momento aquí en el puerto de Tampico. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados con sensación térmica de 27 grados. En el transcurso del día de mañana todavía vamos a estar registrando condiciones similares a las que se presentan en esta tarde aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 65%, punto de rocío 19 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se encuentra a 23 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica un poco alta en 1,014 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay información importante que proporcionarles referente a lo que está ocurriendo en el noroeste de nuestro país con la presencia de la décima tormenta invernal de la temporada. Esta décima tormenta invernal está generando marcado descenso de temperatura en la porción noroeste de la República Mexicana. En el transcurso de estas próximas horas se van a estar registrando precipitaciones de carácter muy fuerte que pudiesen estar acompañadas de actividad eléctrica y también se va a estar generando desprendimiento nuboso importante. En el transcurso de estas próximas horas comenzará a registrarse también inestabilidad en la porción norte y noreste del país debido a que va a estar acercándose un nuevo sistema frontal. Este frente frío que está ubicado en la Unión Americana comenzará a desplazarse de una forma lenta en estas próximas horas y días también y esto va a estar generando que también se vuelva a incrementar la probabilidad de precipitación. Aquí en nuestra zona, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, vamos a estar disfrutando de condiciones mucho más agradables y estables a diferencia de los días anteriores. La probabilidad de precipitación para el día de mañana y pasado mañana se espera que sean bajas, oscilando entre un 10 y un 20 por ciento. Sin embargo, ya para este sábado en el transcurso de la tarde-noche comenzarán a cambiar las condiciones. Se va a estar incrementando de nuevo a cuenta la probabilidad de lluvia debido a esta inestabilidad que les acabo de comentar y esto va a generar algunas lluvias en el transcurso de la tarde-noche del sábado. Sin embargo, ya para el domingo comienzan a restablecerse las condiciones. Aunado a esto, les comento, el día de mañana da inicio el equinoccio de primavera en punto de las 4.45 de la tarde en el hemisferio norte y eso también va a estar generando condiciones de ambiente mucho más agradables. En lo que corresponde al occidente y centro de nuestro país, la afluencia de humedad proveniente del Pacífico Mexicano estará ocasionando algunos nublados con precipitaciones, además de que también se está registrando la presencia de un sistema de baja presión. Esto mantendrá algunos nublados principalmente en las zonas altas y estará generando también algunas precipitaciones. Sin embargo, independientemente de estos nublados y algunas precipitaciones, los valores de temperaturas se van a seguir registrando cálidos y sobre todo hacia el Caribe Mexicano condiciones de temperaturas máximas entre los 30 y 31 grados centígrados. Mucho calor y una condición de cielo bastante despejado y soleado, como lo pueden apreciar en la imagen. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulanchik. Gracias.